La canción es una canción muy cariñosa y linda que dice así. Una canción que nosotros la vamos a cantar juntos esta noche. Y es muy bonita porque dice una letra... Voy a seguir una luz en lo alto, voy a oír una voz que me llama. Voy a seguir la montaña y estar aún más cerca de Dios y rezar. Voy a pedir que las estrellas no dejen de brillar, que los niños no dejen de sonreír. Voy a estar la montaña y estar aún más cerca de ti. Por eso digo, te agradezco Señor un día más, te agradezco Señor por entender. La montaña y estar aún más cerca de Dios y rezar. Por eso digo, te agradezco Señor un día más, te agradezco Señor por entender. La montaña y estar aún más cerca de Dios y rezar. Una vez más, te agradezco Señor un día más, te agradezco Señor por entender. ¿Qué sería de mí si la fe que yo tengo en ti? Por eso digo Te agradezco Señor, también te lloro Te agradezco Señor, un día más La montaña ahí está, aún más cerca de Dios y rezar ¡Todos juntos! Una vez más Te agradezco Señor, un día más Te agradezco Señor, un día más ¿Qué sería de mí si la fe que yo tengo en ti? Por eso digo Te agradezco Señor Por la esperanza Te agradezco Señor Por la belleza Te agradezco Señor El nuevo show de Bigote a Roser En esta noche de alegría En esta noche de gran felicidad Noche de clausura Del decimo quinto festival de la canción de Viña del Mar Desde la Quinta Vergara y a través de todo el país Por Televisión Nacional de Chile Tiene casi veinte años y ya está cansado de soñar Pero tras la frontera está su hogar, su mundo y su ciudad Piensa que la alambrada solo es un trozo de metal Algo que nunca puede detener sus ansias de volar Libre, como el sol, cuando amaré que yo soy libre Libre, como el mar Libre, como un ave que escapó de su prisión Y puede al fin volar Libre, como el viento que recorre De mi lamento y mi pesar Campino sin cesar Detrás de la verdad Que sabré lo que es al fin la liberó Con su amor por banderas se marchó Cantando una canción Marchaba tan feliz que no escuchó La voz que le llamó Y tendido en el suelo se quedó Sonriendo y sin hablar Sobre tu pecho flores carmesí Brotaban sin cesar Libre, como el sol cuando amanece Yo soy libre, ojalá Libre, como la mente escapó de su presión Y pueda al fin volar Libre, como la mente escapó de su presión Libre, como la mente escapó de su presión Camino sin cesar detrás de la verdad Y sabré lo que es al fin la libertad Libre, como la mente escapó de su presión Camino sin cesar detrás de la verdad Y sabré lo que es al fin la libertad Libre, como la mente escapó de su presión legenda en banderas Y Jarvis, con su presión ¡A todos ustedes, amigos!